Hay vida, los del ámbar Cuando te conocí, tu cuerpo dislumbraba Y tengo que decirte hoy, me enamoré Fabiana Tu dulce sonrisa, tu cuerpo tu fragancia Y el negro de tu pelo cayendo en tu espalda Testigos en el tiempo, de lo que siente mi alma Mi corazón te espera, por ti dulce Fabiana El muro es la amistad, que finge y nos separa Por favor no mientas más Trégame tu amor y tu alma Música Música María nació en el campo, junto con la libertad Tiene la piel del viento, tiene los pies de hierba Y los ojos del cielo Tiene las manos duras, como la tierra del corral Tiene las manos duras, como la tierra del corral Como la tierra del corral No se necesita, no se necesita No se necesita, dice María Tiene las manos blandas para ser mujer Tiene las manos blandas para ser mujer Música 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 Música